Ellos me han criado, ¿no? Prácticamente me han traído hasta aquí, se puede decir, ¿no? Y seguimos aquí, ¿no? Seguimos en el mismo sitio. Como una familia todos, ¿no? Somos una familia, vamos. Negrín, mi primo, el primo hermano de mi madre. Y paquetes... Yo me acuerdo la gemelada que cantó Estrella en un teatro, creo que fue la primera vez, ¿no? En el Teatro Cervantes de Málaga. Cervantes de Málaga. Fue conmigo, ¿no? Que llegó el padre y me dijo, oye, que va a cantar la niña y vamos a hacer el duelo de Omega, el espectáculo este de cosas de Lorca. Y además cantó una cosa que cantaba mi madre, es como una especie de villancico, bueno, no sé. Yo no sabía ni acordes de eso, no sabía nada. En cinco minutos lo miramos y salimos al escenario. Fue algo mágico, ¿no? Algo que no sé, lo tengo aquí y no se me ha quedado. 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 Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pose el tiempo Que sabía y todo Todo Ha de curar Sobreviviré a todo Y a ti Sobreviviré Y hasta soledad Ay, que te llevo en mi memoria Y en mi mente a todas horas Y no te deja ni un minuto de pensar Soy cautiva de tus besos Prisionera de tu cuerpo Comparación imposible Yo soy cautiva de tus besos Y por el tiempo Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo Que sabía y todo Que sabía y todo De curar Si tú te vas Y yo me quedo aquí en mi soledad Y esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Y esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Sobreviviré a todo y a ti, sobreviviré a esta soledad Ay, que te llevo en mi memoria y mi mente a todas horas No te dejes ni un minuto de pensar Soy cautivo de tus besos, prisionero de tu cuerpo Con palacio de imposible y fuente de mi pensamiento Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Y esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Y esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Y esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Si tú te vas y yo me quedo aquí en soledad Esperaré que pase el tiempo, que todo demurará Sobreviviré a todo, que todo demurará Sobreviviré a todo, que todo demurará Sobreviviré a todo, que todo demurará Muchas gracias